. Había mujeres que tenían mucho control, que daban las cuentas, tanto para sembrar, tanto para los cuchinos, y al otro todo para cocer. se empezaba la gente a cocer, venían, se cernía, había unas piñeiras, se ponían en la maseira, que se llamaba en los hornos, los hornos, tenían dos maseiras, y se ponían unos palos, tenían unas mortajas, una mortaja aquí, otra más allá, y allí, y otra cabecera, entonces se cernía así, una vez cernido, pues juntaban a fariña, unas amasaban en una esquina, cada una tenía su costumbre, y otras amasaban en el centro, en el medio de la maseira, hacían un montónico de fariña para aquí, y otro montónico para aquí, echaban el agua, y hormiento, entonces no existía levadura, ni nada, todo era al fermento, se hacían también mucho las tortitas así, como barritas pequeñas, y bolinchos, que se llamaban, que se hacían, como una guaza redonda, se aplastaba, y luego se cortaba, así y así, en cuatro partes, y esos salían de tres esquinas, se llamaban antes bolinchos, porque se comían calientes, era el mejor pan, o estaban calientes cuando comían, claro, bueno, no todo vale cocer, hay que entender la masa, y entonces, claro, cuando estaba la masa tenía que abrirse, y se ponía así y chillaba, eso aprendíamos las mujeres, las jóvenes, las viejas, poníamos así, decían ellas, hijos, ya está, ya está, la masa para hacer el pan, ya está, ya está, aguanta, ya está, bueno, pues ya se le metían las manos, para sacarle la cedumbre, porque tenía una acidez, y hacia la masa, cuando la masa estaba esponjada de verdad, se sentía salir en la cedumbre, una vez que ya estaban allí toda pasada, ya se iban cortando las fugazas, y en la cabecera de la masera, tenía una, así levantada, que tenía una tabla, y allí se estaba de pie, y allí se hacían agugazas, de pie, de pie, y había, tenía un, un estrao con tablas, y se ponía una sábana por bajo, una, tenían que dormir ahí, también tenían que venirse, que se llamaba, decían, así lo, lo nombraban antes, y hasta que se venga masa, y luego las fugazas en el estrao, también había que saber cuando estaban para meterlos en el forno, y ahí en el forno había, por un lado, una, una gaterica, así, que se llamaba, una gatera, para que saliera por ahí el roscualdo, el borrallo, que caía para abajo, que se llamaba fornalleira, para donde caía eso. Se le hacía una bullica con una masa sin dormir. Masa fría. Se facían aquellas bulliquias que se regalaban aos afillaos. Aos afillaos. Tantos afillaos tenías, tantas bollas hacías. Para rapazas se hacían como una rosca, con un agujero en el medio, y para rapazas no, alargaditas. Era como una tortita. Se caimaban muy poco. Se caimaban últimamente en el forno del chazulo. Gracias. 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 Gracias.